El presidente francés François Hollande confirmó que el hombre que fue detenido hoy en el puerto de Amberes, Bélgica, cuando pretendía cometer un supuesto atentado es de nacionalidad francesa. En una declaración a la prensa, el jefe de Estado afirmó que es un ciudadano francés al que no identificó que pretendía matar o crear un acto dramático. El hombre fue arrestado en la ciudad del norte de Bélgica luego de intentar atropellar presuntamente a un grupo de personas con su vehículo con placas francesas. La policía de Amberes, la segunda ciudad más poblada de Bélgica, descubrió armas en su auto, Notimex.